Bueno loco, les quiero avisar que mañana voy a estar yendo al SRS con mi amigo Juan de JLSportWills Vamos a estar en el stand número 26 con el golcito, él va a llevar su Civic con un swap de K24 Así que sí, espero ver a muchos de ustedes ahí, estoy seguro que sí El 17, 18 y 19 de noviembre voy a estar yendo a la Costa Car Show Y espero ver también a muchos de ustedes ahí, los que vivan por la costa, no se olviden Y el 25 de noviembre voy a estar participando del track de Argentina número 50 en Cabalín, Córdoba Así que sí, loco, todos los cordobeses los quiero ver por allá, loco Pasen a saludar, a ver al bolsito, correr y vamos a ver si revienta ¡Aaah! 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 Bueno loco, estamos acá nuevamente en lo de Silvio Con el bolsito le hice las cosas que necesitaba hacer Desde la última vez que estuve acá Para que funcione y espero esta vez Irme con el auto andando, poder hacer todos los ruidos Que necesita hacer un turbo, que me estuve aguantando Muchísimo la última semana para no pisarlo Pero bueno, desde la última vez que me vieron Que estaba trabajando en esto Le puse el asador, una línea de retorno hacia el tanque Le puse otra válvula de alivio Para que no acumule demasiada presión de admisión Porque bueno, hice alguna falla No lo hice perfecto, pero con esto espero que funcione Y ya puedo utilizar el auto que estoy re manija Y otra cosa que fui y compré Son unos eyectores de bora, un 8 turbo Que hoy vamos a estar colocando en el auto Y espero que eso ayude En realidad espero que me solucione el tema de que se pone muy fina la mezcla Arriba de 4000 vueltas Entonces no lo puedo acelerar porque voy a fundir un pistón Si la mezcla se pone muy fina dentro de la cámara de combustión Levanta mucha temperatura y eso es lo que rompe motores Así que lo primero que vamos a estar haciendo Es colocar esos insectores ¿Qué hace Cecilio? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo vos? Bien, voy a poner el cincar Dale ¿Tenés guantecitos? Que la última vez me quedé con las manos Echa bosta Pero yo lo pongo No te preocupes ¿Qué? 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 No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Vamos arriba o algo más Dale Hay una bota? Si, págale No cargo porque hay presión A ver dale traza eh Ahora si Si No 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 Por ahora tiremos 5.000 vueltas. A la mierda loco, ya está enturbado. La mierda loco, ya está entubado. 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 La mierda loco. La mierda loco. La mierda loco, ya está entubado. La mierda loco, ya está entubado. La mierda loco. La mierda loco, ya está entubado. Ya tiene más potencia, está haciendo todos los ruidos que debería hacer y la verdad que no puedo estar más contento con el resultado. Tal vez un poquito más contento. Pero bueno, tal vez alguno de ustedes con los clips que estuvieron viendo anteriormente descifraron la potencia que tiene el bolsito finalmente. Pero bueno, ahora se las voy a contar en detalle y va a despertar un poco de polémica. Pero bueno, voy a intentar explicarlo lo mejor posible y que todos podamos aprender de esta experiencia. Bueno, acá podemos comparar las dos curvas de potencia. La negra es cuando estaba aspirado y la roja es ahora que tiene el turbo puesto. Como pueden ver, a partir de la mitad es que se diferencian mucho las curvas. Antes de las 5000 vueltas el turbo le saca muchísima potencia a la comparación con el aspirado. Pero después de las 5000 decae bastante y como pueden ver ni siquiera podemos llegar al rango de 7200 vueltas que es mi corte final de revoluciones en el bolsito. Entonces, ahora es el momento en que yo pongo un montón de excusas de por qué sucedió esto. Pero bueno, hablando en serio, yo quería ganar entre 20 y 30 caballos y iba a ser el tipo más feliz mundo. Y lo hice, solo que donde nadie se lo esperaba, bien abajo en las revoluciones. En esa diferencia que vieron al principio de las curvas, hay una diferencia máxima de 30 caballos de fuerza. Y después tenemos entre 20 y 30 de diferencia, así que el auto de abajo sale con una patada en el culo. Después arriba, al ser una turbina muy chica, se estaba ahogando el motor. Como vieron, el múltiple se estaba poniendo rojo y si bien eso suele suceder en los autos turbos, porque la turbina restringe el paso de los gases de escape y se acumula mucho calor, este estaba restringiendo demasiado los gases de escape. Entonces, muy arriba de las revoluciones, cuando tenemos muchísima salida de gases de escape, se estaba ahogando y no permitía una buena combustión dentro del motor. Así que por eso es que estamos viendo una decaída muy arriba en las revoluciones de la curva de potencia. Porque pasadas 5000 vueltas, demasiadas salidas, se restrigen mucho y perdemos potencia. Todavía tengo que ver si las aletas de la geometría variable se están abriendo correctamente y están dejando pasar todos los gases escape, porque la geometría variable en este caso no me sirve, ya que el motor no tiene ningún inconveniente poner a girar esta turbinita. Pero bueno, una cosa que hicimos finalmente para que el auto funcione perfectamente y no se apague, porque teníamos un error del map que me estaba botando el motor cuando sentía presión de turbo, le pusimos este módulo de FS. Es un FuelCut. La verdad que no existe en internet, así que van a tener que llamar a FS si quieren hacer esto mismo. Pero bueno, más adelante les voy a estar explicando el funcionamiento, cómo lo instalamos y todo eso. Pero bueno, loco, yo sé que este video va a levantar mucha polémica, porque invertí muchísimo en el turbo y van a creer que no saqué mucha potencia, si bien sí lo hice, solo que donde nadie se lo esperaba viene abajo en las revoluciones. Y bueno, más adelante voy a estar haciendo un video explicando las cosas que hice bien en este proyecto, las cosas que hice mal, cuánto salió y todos mis consejos ahora que lo tengo andando como yo quiero. Pero bueno, la verdad es que yo estoy muy feliz con el resultado. ¿Hubiera hecho unas cosas distintas? Siempre. De las experiencias aprendemos. Pero bueno, ustedes pueden aprender de la mía y no equivocarse tanto como lo hice yo. Y bueno, loco, la verdad es que le tengo que agradecer muchísimo a Silvio. Sin su apoyo no hubiera podido hacer esto para nada, porque a donde preguntaba me decían for high programable, for high programable. Y claro, es muy fácil decir eso, obvio que va a servir. Pero yo quería hacer algo distinto, probar con la computadora original y la verdad es que él se portó excelente el primer día que me dio una mano con esto y me aconsejó perfectamente cómo hacerlo. Yo no lo quise escuchar en algunas cosas, por ejemplo en la dosadora y en los eyectores él me dijo el primer día que lo iba a necesitar y yo le decía probemos con la original. Pero bueno, al final tenía razón. Así que sí, loco, le tengo que agradecer muchísimo a él. Les voy a dejar a ustedes el link en la descripción si se quieren poner en contacto con él para hacer un chip o no sé si algo similar. La verdad es que no se dedica a esto, pero bueno, qué sé yo. Charla en lota, tal vez llegan a algún acuerdo. Y como les dije, este auto está con la computadora original así que él se encargó de reprogramarla, hacerme un map retrasando la chip, aumentando el flujo de los inyectores, así que sí, loco. Y bueno, gracias por ver el video. No se olviden de dejar un me gusta y suscribirse para ver que voy a estar yendo a dar una vuelta a ver cómo se siente nuevamente de llevar a un par de personas a hacer una vuelta a ver qué le parece, si se siente con más potencia o no. Y bueno, loco, déjenme en sus comentarios todas sus dudas, todas sus críticas del proyecto. Díganme que hubieran hecho distinto. Y bueno, loco, nos vemos la próxima.